Muy bien, a ver, continuamos con esta serie de ejercicios planteados en el tema de segmentos. A ver, vamos por aquí. Dado los puntos colineales, en este caso hay que dibujar, 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 claro. A ver, los puntos colineales que tenemos es lo siguiente. A ver, vamos a ver. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Allá, listo. Ahora vamos a colocar los valores que nos están indicando. Mira, fíjate. Dice, desde A hasta B vale 7, correcto. O sea que desde aquí vale 7, así lo dice. Ok. Vamos con otro valor, otro dato. Dice, desde B hasta C vale 8. Vamos aquí, entonces, desde B hasta C vale 8. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice. Muy bien. Vamos con otro dato. Desde C hasta D. Desde C hasta D vale 6. Ah, ya. Así lo dice. Muy bien. Entonces, ¿y qué nos pide achar, profesor? Achar. Mira, nos pide achar desde A hasta D. Entonces, desde A hasta D nos pide hallar. ¿Ya lo tienes? Claro, profesor, es la suma. Desde A hasta D será la suma de quiénes? De 7 más 8 más 6. Entonces, desde A hasta D la respuesta es la suma. A ver, ñam, 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 ñam. A ver, 15, 21. 21. Muy bien. 21, en este caso, centímetros. Esa es la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Igualito. Tenemos que dibujar y graficar. A ver, vamos a ver por aquí. Bien. Igualito. Ubicamos los puntos. En este caso tenemos los puntos A, B, C y D. Correcto. ¿Dónde lo dice, profesor? Aquí, B. A, B, C y D. Allá. Y vamos a colocar los valores que nos indica. ¿Ok? A ver. ¿Cuál es? Desde A hasta B, 19. Correcto. O sea que esta distancia vale 19. Perfecto, profesor. Perfecto. Ahora, vamos con la otra distancia. Nos dice, de C a D vale 15. ¿Correcto? Aquí, esta distancia dice, vale 15 de C a D. ¿Ok? Ok, profesor. Aquí lo dice. Ahora, B es punto medio de AC. Entonces, si es punto medio, este segmento y este segmento son iguales. En consecuencia, este también vale 19. Ajá. Ahora, ¿qué nos pide AC. ¿Qué nos pide AC. Nos pide AC. Desde A hasta D. Este de aquí. AC. ¿Ya lo tienes? Claro, es la suma. Pues, hijito, ¿cómo te van a agarrar en este ejercicio? Es la suma de 19 más 19 más 15. Correcto. Ya lo tienes. Entonces, A D va a ser igual a 33. 33 centímetros. Okidoki. Bien. Y esa es la respuesta a estos ejercicios. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, ya lo tienes. Así. Ahora, ya lo tienes.